No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo tienes que suscribirte, dar clic en la campana, clic en la opción de todas y listo. Se siente una sensación rara cuando te enteras de que en un lugar como McDonald's, es decir, un lugar el cual desde fuera da la impresión de que es una zona divertida y llamativa para los niños, ocurre un suceso trágico, o en este caso dos sucesos trágicos, ambos al mismo tiempo y por la misma causa. Lo que te contaré a continuación es un caso relativamente reciente, el cual fue muy sonado en el país donde ocurrió, es decir, en Perú. Pero al parecer fuera de este país no mucho supimos de este impactante y a la vez extraño caso. Es por eso que en esta ocasión me he puesto a investigar y les presento este raro acontecimiento de la dispensadora de refrescos de McDonald's que lamentablemente causó que dos jóvenes perdieran la vida. El nombre de la chica que estás viendo en pantalla es Alexa. Ella era una joven de 18 años que llevaba 3 meses trabajando en un McDonald's de su localidad en Perú. Ella entró a trabajar a este lugar ya que su novio Gabriel, de 19 años, tenía algo de tiempo trabajando en ese McDonald's, por lo que él le recomendó que metiera solicitud ahí y que trabajaran juntos. Al final, Alexa fue aceptada y su puesto era cercajera, aunque como siempre en la mayoría de trabajos, ella hacía también otras labores aparte de cercajera, entre ellas la limpieza del local. Sea como sea, este fue el primer empleo formal de ambos, tanto de Alexa como de Gabriel. En una ocasión, un 15 de diciembre del año 2019, a Alexa le tocó cubrir un horario de madrugada. Esto parece ser, era algo que le tocaba cada cierto tiempo, ocasionalmente, a algunos de los empleados de McDonald's. Yo en lo personal, nunca he visto que un McDonald's esté abierto en la madrugada, pero quiero suponer que esto era más bien para darle limpieza a fondo al local, aprovechando que estaba cerrado o algo así. O bueno, igual y me equivoco, y ese McDonald's en el que trabajaban, sí tenían servicio en un horario de madrugada. Sea como sea, ese día, Alexa trabajaría de madrugada, y su horario de salida sería a las 6 de la mañana. Su novio Gabriel, a pesar de que no le tocaba trabajar en ese turno, se ofreció para trabajar junto con ella y acompañarla. Y sus jefes aceptaron. Él fue a recoger a Alexa a su casa y ambos partieron hacia McDonald's. Horas más tarde, la madre de Alexa se empezó a preocupar, ya que eran más de las 6 de la mañana, hora en la que supuestamente ella saldría de trabajar y su hija aún no llegaba. No pasó mucho tiempo cuando la madre de Alexa recibió una llamada en la que le dijeron que su hija había tenido un accidente laboral y había perdido la vida. Después, también se enteraron de que Gabriel también había fallecido, ambos dentro de McDonald's. Pero, ¿qué había pasado? Bueno, para que entiendan el contexto, todo comenzó dos días antes de que sucediera esta tragedia. Unos empleados de este establecimiento de McDonald's ya se habían quejado de que la máquina dispensadora de refresco por la parte de atrás estaba dando algunas descargas eléctricas, sobre todo cerca de donde se ubicaba el cilindro de CO2 con el cual trabajan este tipo de máquinas. A esto le tenemos que sumar que la máquina se veía ya muy deteriorada desde hace tiempo. Según la información que hay en los medios, los empleados le comentaron de este problema de las descargas eléctricas al encargado o gerente del lugar. Pero la respuesta que dio era que por eso mismo tenían que usar unas botas antiderrapantes que la empresa les daba para evitar esas descargas, cosa que no era cierto, pero bueno. El problema era que constantemente los empleados se tenían que acercar a esa zona ya que la máquina tiraba agua. Entonces tenían que trapear esa área y vaya que desde lejos todo esto parece ser una bomba del tiempo. Mezclar agua con descargas eléctricas no se escucha nada bien. Total, el problema no se resolvió. Dos días después, la madrugada del 15 de diciembre, que le tocó trabajar a Gabriel y a Alexa, estaban casi por terminar su turno. Pero antes de todo, Gabriel fue a la zona detrás de la máquina dispensadora de refresco. Quizás empezó a trapear ya que había agua tirada por ahí. Después, Gabriel usó una llave para quitar una rosca del cilindro CO2 que va conectada a la máquina. Y fue ahí que ocurrió la descarga eléctrica que acabó con la vida de Gabriel. Su novia, Alexa, al ver lo que había ocurrido, intentó auxiliar a Gabriel. Pero al momento de tocarlo, ella también sufrió la misma descarga eléctrica. La cual, en resumen, acabó con la vida de ambos casi inmediatamente. Independientemente del lugar de trabajo donde hubiera ocurrido algo como esto, creo que igual sería un suceso demasiado lamentable. Pero el hecho de que haya ocurrido en un lugar tan, digamos, entre comillas, seguro y alegre como McDonald's, hizo que se generara una sensación rara en todo el entorno. Lo que pasó después de este suceso, es algo que hace que todo este caso sea aún más difícil de creer o extraño. Lo primero fue que cuando se hicieron las investigaciones pertinentes del por qué ocurrió este trágico accidente, saltaron a la luz muchas irregularidades y fallas que desde hace tiempo tenía la máquina dispensadora de refresco. Desde que contaba con ciertas adaptaciones que no eran seguras para los usuarios que la manipularan, hasta cosas aún más peligrosas, como que no contaba con una instalación bien hecha y ciertos mecanismos que protegieran a una persona en caso de una descarga eléctrica. Y si bien a los trabajadores se les había dado una capacitación de los instrumentos que manejaban en el trabajo, parece ser que a nadie se le había capacitado para saber cómo reaccionar ante una descarga eléctrica como la que ocurrió en este caso. Y me refiero sobre todo a lo que ocurrió con Alexa, porque ella, si hubiera sabido qué hacer ante una situación como esta, por nada del mundo hubiera tocado a Gabriel, ya que hubiera sabido que su vida corría peligro si hacía eso. En este caso, la empresa McDonald's no es responsable de este accidente. Responsables son los dueños del local o bien los que pagaron por obtener esta franquicia en ese lugar de Perú. Una de las declaraciones más polémicas que causó que mucha gente se indignara fue que en un comunicado, los dueños de este establecimiento de McDonald's se refirieron a Alexa y a Gabriel como colaboradores y no como trabajadores. Las personas rápido saltaron a decir que esto era una estrategia para no hacerse responsables de lo ocurrido, ya que según no estaban admitiendo que sí eran trabajadores. Pero al final, el responsable de este McDonald's salió a dar la cara públicamente y a decir que él sí se haría responsable de todo lo ocurrido, tanto en el tema de la multa que tendría su establecimiento, como en el tema del apoyo económico hacia la familia de los afectados. Y básicamente la explicación que dio sobre este accidente fue que el problema de la descarga eléctrica de la dispensadora de refrescos era algo que se le había comentado a los gerentes del local, pero que ellos nunca mandaron un comunicado de que algo estaba mal. En pocas palabras, la comunicación nunca llegó a algún técnico o a alguien que reparara esta máquina, porque fuera del establecimiento de este McDonald's, nadie más sabía de las descargas eléctricas que estaba produciendo esta peligrosa máquina. Al final, todo este caso resultó por hacerse muy mediático y hubo demasiados rumores algo externos al caso, porque parece ser, según las últimas versiones que se sabe de esto, la mamá de Alexa prefirió llegar a un acuerdo económico fuera de los juzgados con los encargados de aquel McDonald's, algo que resultó muy raro a los ojos de muchas personas, ya que la mayoría de madres, más allá de pedir algún dinero, piden algún tipo de justicia diferente. Pero en este caso, no fue así. Incluso el papá de Alexa, tiempo después, también hizo algunas declaraciones en los medios de comunicación, diciendo que él no estaba de acuerdo con ese arreglo económico al que se había llegado. Pero bueno, repito, lamentablemente, todo esto se hizo muy mediático y hubo demasiadas versiones de lo ocurrido después del suceso, a tal grado de que hubo un punto que las televisoras o medios dejaron de lado el hecho principal, el cual es que dos jóvenes perdieron la vida por un accidente laboral que se pudo haber evitado, pero los medios terminaron por enfocarse en la pelea legal que tenían los padres de Alexa por ver si se quedaban con un dinero o si se hacía justicia en los juzgados. Al final, yo en lo personal, me quedo con lo impactante que es saber que una máquina que aparentemente es inofensiva pudo haber causado algo como esto a raíz de descuidos y negligencias, probablemente, de los encargados del lugar. Es triste pensar cómo dos jóvenes sufrieron las más fuertes consecuencias de una serie de descuidos laborales. Sin duda, todo esto deja mucho en que pensar. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, sususcríbete al canal y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!